Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este video, pues, vamos a intentar terminar esta cuestión, este tablero y lo que vamos a hacer el día de hoy es animarlo, animar, digamos, la cámara para que nos dé un pequeño tour alrededor de nuestro tablero. Bueno, me voy a tomar la libertad momentáneamente de quitar el sistema de partículas porque como usted se dará cuenta, pues, esto lo hace bastante lento. Si usted también recuerda, el sistema de partículas es esto, las hojas de hierba. Así que simplemente lo voy a desactivar, ahí, y pues, vea usted cómo se acelera la cuestión. Ahora, hay que decir un montón de cosas en cuanto a la animación de esto. Y es que hay un montón de formas de animarlo. Y, pues, por eso le comentaba yo que esto es, pues, prácticamente el inicio. Porque vamos a hacer la animación primero, primero, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer la animación más básica y supongo yo la otra semana le explico cómo hacer una animación un poco más automatizada, pero con un poco menos de control. Ya, pero, pues, bueno, empezamos por el principio, como dicen por ahí. Vamos a ver. Esto será más o menos aquí. Ahí. Y vamos a ver. Un poquito más hacia arriba. R, R. Ahí. Vea. Para efectos, digamos, prácticos, vamos a irnos con 10 segundos de animación. Esto es enorme. Créalo. En términos de renderizado, en términos de uso de procesador, etc. Esto es enorme. Si se da cuenta, aquí tenemos un marquito de un renderizado previo de un trozo de pantalla. Para quitarlo solo es AL, CTRL, B. Porque con AL, B es que usted, pues, hace ese cuadrito de ahí. Bien. Empezamos acá. En realidad, en realidad tendríamos que empezar un poquito más para acá. Digamos de acá. Y aquí. En realidad es ahí donde tendríamos que empezar. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es lo que pretendo hacer? Vea. Es más o menos esto. Sí. Tal vez no tan rápido, claro. Esto es lo que se llama una cámara al vuelo. Así que, pues, más o menos, eso es lo que pretendo hacer. ¿De acuerdo? Bien. Para esto, quiero que empecemos más o menos desde acá, viendo acá. Así que, como le digo, vuelvo y le repito, vamos a hacer como que lo más básico en este video y en el siguiente, pues, le explico más o menos cómo hacer esto un poquito más automatizado. Así que, pues, vamos a hacer y para Location Rotation. No vamos a afectar el tamaño de la cámara. Así que, pues, nos basta con esto. Vamos a avanzar, digamos, 20 frames. Y vamos a hacer G. Vamos a presionar la rueda central del mouse. Nos vamos a acercar. Y aquí vamos a hacer I. Location Rotation. ¿Qué hicimos? Pues, nada más. Para probar su animación es Alt-A. Y eso es todo lo que hemos hecho hasta el momento. ¿De acuerdo? Nada más. Nada más. Solo nos hemos acercado. Así que, a partir de aquí, vamos a avanzar, digamos, 10 frames, porque quiero que el rotado sea rápido. Y vamos a hacer RR para rotar local. Y vamos a empezar a avanzar. Solo un poquitito. Ahí. Y vamos a hacer I. Location Rotation. Seguimos con lo mismo. Vamos a hacer, vamos a avanzar, digamos, ahora, 20 frames. Y vamos a hacer R. Dos veces. Y vamos a ir acá. Y vamos a hacer G. Nos vamos a acercar. Quizá un poquito más acá. Por aquí. Y aquí vamos a hacer I. Location Rotation. Ahora. Como se trata de que nos dé un tour. ¿Cierto? Entonces, siento yo que también es importante que de repente vamos a avanzar otros 20 frames. No salgamos un poquito de los linderos. Vamos a hacer acá. G. R. R. Para que nos muestre que es lo que acabamos de pasar. Son precisamente estas tres cosas. Porque el cofrecito ya lo habíamos visto. Rotation Location de nuevo. Vamos a avanzar otros 20 frames. Y vamos a hacer ahora G. Nos vamos a acercar. Vamos a rotar. Vamos a caer un poquito más de frente. Vamos a hacer G. Y más o menos hasta casi estrellarnos con el signo de interrogación. Y Location Rotation. Y ahora vamos a hacer. Vamos a avanzar solo 10 frames. Y vamos a hacer G. RR. Y acá. Vamos a pasar viendo solo así como que de soslayo a nuestro maravilloso presidiario. Porque sí, vamos. Porque está feo. Entonces como que no vale la pena centrarse en alguien feo. Se lo dice alguien feo por experiencia. Así que. Sí, sí. Lo sé. Lo sé. Qué triste mi vida. Lo siento. Seguimos. Y ahora vamos a hacer RR de nuevo. Vamos a centrarnos acá. Vamos a hacer G. Y la rueda central del mouse. RR. Ahí. Y vamos a hacer I. Location Rotation. Y ahora de nuevo. Avanzamos. Digamos. 10 frames. Vea que lo que sí no terminé de hacer es poner los rotulitos. Ni ponerles nombre. Pero eso pues es. Como que. Ya un poco más. Trabajo rutinario. Y sentí que ponerlo en un video. Era como que. Se me iba usted a aburrir. No crea usted que. Ha sido porque. Me he hecho el loco. Que trabajo no me cuesta. Digo hacerme el loco. Pero no. No es esa la intención. Digamos. Ahí. Y. Location Rotation. Y ahora de nuevo. Hacemos. Digamos. 10 frames más. Hacemos G. Rueda central del mouse. Y seguimos. Vamos a atravesar. Nuestro cofrecito. Y vamos a hacer. Y. Location Rotation. Y ahora. Vamos a avanzar. Otros. 20 frames. Para hacerlo un poco más lento. Vamos a hacer. R. Para rotar. Es más. Dejémoslo así. Como que. De ladito. G. Rueda central. Ya conocemos. A nuestra locomotora. Así que. La podemos pasar de largo. Y vamos a hacer. I. Location Rotation. Otros. 20 frames. R. Vamos hacia abajo. G. Me interesa. Que veamos el chorro. El grifo. No sé. Como le dirá a usted. Location Rotation. De nuevo. Vamos a avanzar. 10 frames. Nada más. Vamos a hacer. R. R. Vamos a mostrar. Y vamos a enderezar. Un poco la cámara. Si. Y vamos a avanzar. Solo un poquito. Digamos. Ahí. I. Location Rotation. 10 frames. R. R. De nuevo. Solo para que veamos. Al policía. Ahí. Y lo vamos a ver. En todo su esplendor. A nuestro musculoso policía. Así. Location Rotation. Digamos ahora. 20 frames. Vamos a hacer. R. R. Y vamos a atravesar. De nuevo nuestro cofrecito. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y lo vamos a detener aquí. Vamos a hacer. Location Rotation. Vamos a avanzar. 10 frames. Nada más. Y vamos a hacer. G. G. Ahí. Solo para ir hacia arriba. Y es más. Si. Que caray. Mejor nos acercamos. A nuestra anilla de diamantes. Ahí. Location Rotation. Y los últimos 10 frames. Pues nada más. Nos dedicamos a llegar al principio. Así que vamos a hacer. G. Ahí. Vamos a hacer. RR. Y prácticamente. Iniciamos. O más bien. Finalizamos. En donde iniciamos. Vamos al inicio. Le parece. Y vea usted. Esto es lo que queda. Alt A. Y. Seguimos nuestro tour. Quiero mostrarle ahora. Lo que nos perdimos. Ok. Esto no lo vio. Me regreso. Atravieso. Hola preso feo. Que tal mi bombillo. Aquí está la locomotora. Atravesamos el cofre. Ahí el carrito. Y ahora. Bajamos. Saludamos al chorrito. Vamos al policía. Atravesamos el cofre. Atravesamos la locomotora. Vemos el anillo. Voila. Tarán. Damas y caballeros. Esto es precisamente. Lo que quería mostrarles. El día de hoy. Espero que esto les sea de utilidad. Espero que le vaya gustando. Como va quedando. Por supuesto. Que voy a renderizar. El resultado. Y pues. Pretendo ponerlo. Si no. Junto con el de la próxima semana. Pues por. Tal vez. En el video de hoy. Si no. Pues. Con el video de hoy. Bástele con este pequeño recorrido. Sin colores. Por supuesto. Pero usted. Ve el sentido de las cosas. ¿No? Así que. Infinitas gracias. Si es usted la primera vez. Que viene por aquí. Sea usted. Más que bienvenido. Más que bienvenida. Si usted. Está entrando en este mundo. De. Blender. O del software libre. En términos generales. Y le atrae la cuestión del diseño. Este es el lugar indicado. Suscríbase. Es totalmente gratis. Y si le ha gustado el video. Así como que bastante. Y cree que ha aprendido un montón. O por lo menos un poquitito. Pues dele like. Compártalo. Esta es la forma. Más maravillosa. De existir del ser humano. Compartir conocimiento. Así que. Pues. No se quede con lo que sabe. Y compártalo. ¿Me parece? También. Si me quiere seguir en las redes sociales. Pues. Hombre. No tiene más que ver las direcciones. En la descripción de este video. Y también en el post del blog. Mi blog personal de diseño. Es diseño libre. Esto es. Aguatemala2. Dos en números. Punto blogspot.com Finalmente. Ah bueno. Que también ahí en el blog. Va a encontrar el link de descarga. De este. De este archivo punto blend. Ya con la cámara animada. Y todos los archivos anteriores. Que hemos venido haciendo. No solo de este proyecto. Sino de otro montonazo. De proyectos adicionales. Lléguese. No le cuesta absolutamente nada. También es gratis. Finalmente. Finalmente. Si se quiere convertir. En mi benefactor. En mi mecenas. Y pues colaborarme. A que yo continúe. Haciendo este tipo de videos. De una forma periódica. De esta forma. Pues así. Con todo lo que usted ve. Pues no tiene más que llegarse. En mi cuenta de Patreon. www.patreon.com Pleca. A Guatemala. Y pues ahí. Simplemente le da clic. En el botón rojo. Que dice. Bicom Patron. Le va a pedir un par de datos adicionales. Y mensualmente. Usted me va a estar colaborando. Con una cantidad determinada. Esto es. Una cantidad. Que puede ser. Absolutamente simbólica. Entiéndase desde un dólar. Hasta lo que usted quiera. Yo soy Alberto Chávez. Nos vemos. Espero yo. La próxima semana. Hasta entonces. Y como siempre. Larga vida. Al software libre.